Cuarta edición, lo mejor que eres, cuarta edición, cuarta edición, lo mejor que eres, cuarta edición. Noticias por cuatro meses, Angelí Esmeralda luchó por sobrevivir. La bebé Siamesa falleció en el intensivo del Hospital Roosevelt a dos meses de la operación de separación con su hermana. En el intensivo del Hospital Roosevelt, Angelí Esmeralda Martínez despidió el lugar que la vio luchar por sobrevivir durante los cuatro meses y nueve días de vida, al fallecer a las 4.45 minutos del martes. Ella tenía una infección de la pared abdominal del área cruenta que tenía acá y esta infección se había generalizado ya a todo su sistema, había cultivos positivos y se le estaba administrando todo tipo de medicamentos para poder contrarrestar esto, pero no fue posible. Angelí Esmeralda es una de las siamesas que fue operada dos meses atrás por un equipo médico. Desde el 11 de agosto las bebés están en el hospital. El médico explicó que están apoyando a la madre de las pequeñas. Está seriamente afectada en este momento, está muy, muy, muy afectada, entonces hemos tratado de brindarle todo el apoyo necesario para que ella se le facilite todo, ¿verdad? Eso platicó que quería estar a solas para llevar este momento tan difícil. El médico explicó que la hermanita Graciela Esmeralda continúa con su recuperación. Es mucho más alentador, ella más o menos hace tres semanas salió de intensivo, está en encamamiento, estaba haciendo cuidado básicamente todo el tiempo por mamá, ¿verdad? Mamá ya estaba tomando el cuidado de ella, está succionando bastante bien, está empezando a ganar peso. Por una Guatemala en paz, Verónica Dorantes y José Gutiérrez. Y los hospitales nacionales se mantienen en alerta amarilla. En el Hospital San Juan de Dios se han incrementado los casos de pacientes lesionados en accidentes de tránsito, heridos por arma de fuego y problemas respiratorios. Generalmente estamos manejando en la emergencia entre 900 y 1.200 pacientes diarios, pero de las diferentes emergencias que se tienen. La mayor incidencia de las emergencias es de pacientes por politraumatismo y por heridas de arma de fuego. El director indicó que las cifras son variables, entre 5 o hasta 15 pacientes al día. En cuanto a historia, a veces tenemos días de 7 a 15 pacientes ingresados con politraumatizados o heridas por arma de fuego diarios, o a veces pueden ser entre 5 y 6, ¿verdad? A través del Ministerio de Salud Pública se incrementó una alerta amarilla a partir del 15 de diciembre, con insumos suficientes para atender las emergencias. En estas fechas se han atendido 9 casos de quemaduras por juegos pirotécnicos. Actualmente tenemos 9 niños con quemaduras no tan severas en el área de quemados de pediatría, pero sí se incrementa un poco en estas fechas. Y por lo que se les solicita a los padres tener mucha precaución cuando sus niños vayan a estar cerca del fuego o usar los famosos juegos pirotécnicos, ¿verdad? Para que los supervisen bien y evitar que haya quemaduras mayores. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Silvia López. Y entre las proyecciones para el año 2018 del Ministerio de Salud está reducir la cifra de mortalidad materna y la desnutrición en el país. El ministro de Salud, Carlos Soto, indicó que se enfocarán en los departamentos del occidente del país que han registrado los números más elevados de mortalidad materna y neonatal. Pero uno de los limitantes será el presupuesto del año 2018. Eso fue una mala jugada, lo sigo insistiendo, porque eso nos viene a poner en problemas realmente de cómo vamos a manejar este año. Pero sí tenemos que ver en las áreas donde hay más mortalidad materna, más mortalidad neonatal, bajarla, apuntarla a esos departamentos. Actualmente Guatemala es uno de los cuatro países del mundo que registra el 46% de desnutrición, siendo el porcentaje más alto. El punto de partida será educar a la población, explicó el ministro Soto. El agua está siempre contaminada, eso da diarreas, es un círculo vicioso que no logramos romper, ¿verdad ustedes? Y eso nos desnutre más a los niños, la gente defeca en el campo. Dijo que existen programas del MAGA que se pondrán en práctica para que la gente salga del subdesarrollo. En Vita Serial se lo daban a los animalitos, en lugar de dárselo a los hijos, se lo daban a los animalitos, para que engordaran a los animalitos. Eso no es correcto, hay que enseñarles que eso es para uno. Bueno, en Guatemala en paz, Uceli Contreras y Silvia López. Y el presidente Jimmy Morales anunció que los análisis finales para determinar si el gobierno dictará un incremento al salario mínimo para los trabajadores estarán en las próximas horas. De acuerdo con Morales, la medida dependerá de elementos macroeconómicos y de la competitividad que el país podría perder de implementar una subida al salario del sector laboral. Eso lo trabajó el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, juntamente con la Comisión Tripartita, que es el gobierno, estando los empresarios y los empleados. Entonces, se planteó la forma técnica y precisamente hoy o mañana me estarán presentando las opciones que se dan en base a los temas inflacionarios. Pero también tenemos que reconocer los temas de competitividad regional por los temas de nuestra valoración y apreciación de moneda versus la depreciación del dólar. Y eso pues de una u otra forma nos genera algún tipo de necesidad de considerar más allá de la inflación otros elementos económicos. Mañana o pasado saldrá ya el acuerdo, de acuerdo a lo que me presenten hoy por la tarde, mañana por la mañana, pero se hará como se hizo el año pasado, con una fórmula establecida con todos los parámetros económicos, macro y microeconomía que sean necesarios. Y en este momento vamos al segmento de redes sociales para conocer la opinión de los usuarios, con Dulce Rivera. Smartphone desde 299 quetzales, con llamadas ilimitadas. Tigo presenta. Gracias María Luisa. En nuestras redes sociales hemos recibido comentarios respecto a la decisión que debe tomar el presidente Jimmy Morales de aumentar o no el salario mínimo. Vamos a leer algunos de estos comentarios. El primero de ellos de Malena Alvarado. Ella dijo, lo justo es aumentar el salario mínimo. Deberían generar una ley para congelar la renta de vivienda, reducir el costo de la canasta básica. También deberían quitarle el IVA a los productos básicos alimenticios. Miriam de Medina puso, con esos salarios solo comen una quincena, mejor que le bajen al precio de la canasta básica. Tito Asencio comentó, en vez de aumentar el salario mínimo, mejor deberían de implementar una solución para que éste sea pagado, como lo indica el Código de Trabajo, porque la mayoría ni siquiera lo paga. Edgar Vivas comentó, claro que debe aumentar si la canasta básica para una familia oscila en 6.000 quetzales, por eso hay mucha desnutrición. Jonathan Bernabé, pues la verdad no creo que la solución sea aumentar el salario, porque si le quitan o le aumentan 200 quetzales a la canasta básica, sube 400 quetzales más. Mientras Arilio Matías dijo, el salario mínimo para nuestros gobernantes no ha sido de prioridad. Mientras ellos reciben jugosos bonos, el salario en Guatemala está debajo de los precios de la canasta básica. Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos, pero los invitamos para que ingresen a www.guatevision.com, donde encontrará esta y otras noticias. También nos puede seguir en Twitter, donde nos encuentra como arroba guatevision-tv. Smartphone desde 299 quetzales, con llamadas ilimitadas. Tigo presentó. Pronostican ligeros incrementos de los precios de los combustibles para el 2018. Nuevas políticas mundiales podrían mejorar la estabilidad.